¡Oye, el bombón de mi corazón! ¡Oye, el bombón de mi corazón! ¡Ven y dime tú, no me digas no! ¡Sí! ¡Ay, que me derrito por caer! Robando cuesta abajo al abismo de tu piel ¡Ay, que me estoy muriendo poco a poco! Mirarte y no tenerte, me está volviendo un loco ¡Venga, ¿dónde estás? ¡Ten solo dame un poco más! ¡Ten la miel que me envenena de pasión! ¡Oye, el bombón de mi corazón! ¡Ven y dime tú, no me digas no! ¡Porque ya no aguanto más! ¡Por ti me estoy muriendo! ¡Oye, el bombón de mi corazón! ¡Bajaré la luna por tu balcón! ¡Sí! ¡Ven y dame más! ¡Lo que llevas dentro! ¡Ay! ¡Ahí va, Tony! ¡Bueno! ¡Ay, que me estoy muriendo! ¡Ahora, ¿dónde estarás? ¡Ten solo dame un poco más! ¡Ten la miel que me envenena de pasión! ¡Ahí va! Pues el pom-pom-pom de mi corazón Bajaré la luna por tu balcán Solo ven y dame más De lo que llevas dentro ¡Eso! ¡Señores, bailó a Toni Cabo Que le hizo un final ahí como hipnotizada! ¡Qué buena y excelente coreografía de Agustina Meyer! ¡Vamos a ver el puntaje! ¿Quién es para el jurado?